11 y 37 minutos, les planteamos una pregunta y enseguida entramos en faena, ya está por aquí nuestro ilustrador de cabecera. ¿Tú qué radio escuchas? La, 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 la... Y es que el Dr. Love ha vuelto, aquí están. Bienvenido, Dr. Love. Oh, bien hallado. ¿Viene con la intención de terminar con esta serie de episodios en las pinturajes de Almondroves? La intención es una cosa, lo que se consigue es otra, muy diferente. Por cuarta vez consecutiva, volvemos a intentarlo. Vamos a terminar esa tesis del amor ideal, tesis del amor de verano. Sí. Hoy con algunos consejos nos había prometido el doctor Love. Vamos a lanzarnos de lleno a los consejos. ¿Consejos para disfrutar del amor en verano? Para intentar evitar el amor de verano. Sí. Porque es un mal, te conviertes en el Romeo y Julieta de la verbena. Yo quiero ser de los amantes mariposas. Por supuesto, es mucho más bonito. Parece que estamos hablando en clave, pero quienes nos han venido escuchando, no solo escuchando, sino viendo en televisión, en la 8 Televisión. Ya saben que este espacio, además de emitirse en directo a través del 90.4 y de nuestras redes sociales, se emite todos los viernes en la 8 Magazine. En la 8 Magazine, en la 8 Televisión, donde además podemos disfrutar de las maravillosas ilustraciones, no ya del Dr. Love, sino del afamado Almondróguez. Almondróguez. Bienvenido a Almondróguez. Muy bien hallado, caballero. ¿Cómo está usted? Ya sé que jugamos con los personajes, pero no quiero volverte loco y no quiero que pierdas tiempo. Más. Más tiempo, digo. No, más loco. Ah, más loco. Es imposible. Y tiempo. Ya se te ha ido, ya se te ha ido. Vamos con ello. Antes de empezar, como siempre, arriesgando, ¿sabes? Y tú verás. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué? Este es como el 24, el número 24 de las emisiones estas, de las tuntunas. Que de las 24 veces que yo vengo, siempre estoy a punto de meterme en el portal de al lado. La verdad que les voy a contar a nuestros oyentes, quienes conocen el estudio, tengo visión privilegiada de la entrada del local, donde compartimos con la 8 Televisión, y veo a todo el mundo pasar. Y siempre te veo, que pasas de largo, y digo, pero ¿dónde vas? Pues no sé por qué me voy al portal de al lado. Un día voy a visitar a alguna vecina, algún vecino. Hola, ¿qué tal? Vengo aquí a charlar. Y le montas allí todos los trastos, las siete cámaras que trae, los trípodes. Bueno, en fin, en fin. Empezamos. Empezamos a darle caña. Empezamos. Las reflexiones quedan reflejadas en una, doy al cronómetro, en una ilustración que comienza ahora. Ponme en antecedentes. Tres, dos, uno, iba a decir veinte. Dieciocho minutos. Dieciocho minutos. Bueno. Adelante. Empecemos. Bien. Parte cuatro y final, en teoría. Pero vamos a intentarlo. Inténtalo, por favor. Bueno, por fin vamos a llegar al fondo, el asunto al meollo de la cuestión al término de este elongado speech. A dar carpetazo después de tres entregas y esta, la cuarta. Por fin vamos a dar las claves para evitar ese mal que jovenzunos y algún que otro viejuno sufren cuando llegan los calores y los vacaciones de los verano. Y solo como resumen, porque hay gente que a lo mejor no ha visto las otras emisiones, vamos a recordar por qué de esta tesis sobre el amor como bien de salud pública para distinguirlo del enchochamiento barra empichamiento. Antecedentes. Antecedentes. Romeo y Julieta. Frente al Yang San Bo y su Jin Tai. Con eso, ya debería quedar todo explicado, pero vamos a hacer una breve explicación, resumen de los episodios anteriores. Con datos objetivos, por supuesto. Hombre. Lo viste en Google. Jamás. He dicho yo nada que no sea objetivo. Googlear. Cuando dices revisión de otros objetivos, pienso en el verbo googlear. Googlear. Pero escucha, el dato está en el minuto y medio de búsqueda. Ya está. Ya está. Hasta donde llegues. Si sacas el minuto y medio, no sigues. No más, no más. Lo que hayas encontrado. Sí. Romeo y Julieta. En tres días, enamoramiento. Rebautizado por el consenso científico internacional como el enchochao y la empichada. Acaban como resultado de seis muertos entre los que se encuentran dichos enchochao y empichada. Y por otro lado, está Yang San Bo y su Jin Tai. Dos personas que se enamoran después de un contacto constante de un año y que a pesar del destino acaban juntos para siempre. Todo un ejemplo de amor. ¡Hombre! Es un ejemplo de amor. Dos bellas mariposas. Aquí no. Mira, con esto yo ya podría tirar el rotulador así y decir, acabó mi alegato, señor juez. Sí. Ya está todo explicado. ¿Se acabó? Sí, pero no. No. Vamos a adentrarnos un poquito más. Vamos a profundizar un poco más. Quiero un poco más. Te mando que sin paños calientes. Vamos a proceder a dar las claves para evitar tan nefasto enamoramiento a todo lo entrado, pero antes... ¿Qué? Ah, como siempre... Ah, pues... Hombre, dale, dale. Siempre te digo lo mismo. Dale a caña, Alberto. Repite, es que me pillas sin... Vamos a intentar tan nefasto enamoramiento a todo lo entrado con... ¡El mundo se divide en dos tipos de personas! Es que siempre lo haces y me pillas a traición. Ya lo sé. Te digo a mis cosas. Ya, pero es que yo estoy pendiente de ti. Soy un tipo imprevisible. ¿Pero tú crees que yo estoy pendiente de ti o qué? No. Y eso es peligroso porque como me doy rindo suelta, lo has cagado. No, no, te estoy escuchando. Haga lo que haga, te estoy escuchando. Vamos a definirlo. Venga. Por un lado están los que leen siempre las instrucciones de los aparatitos nuevos que adquieren. Los que apelan a la esperanza de que según enciendan el chisme sabrán mágicamente cómo obrar. Antes de que te decantes, vamos a ofrecer unos cuantos datos. Sí, pero no me condiciones. ¿Cuándo yo he tratado de condicionarte? Puedo tirar de archivo, ¿eh? No lo hagas por Dios. El día en el que nuestro benefactor dios Lug, que aparte de ser dios de la guerra, también lo es de la habilidad y la artesanía, pensó en ayudar. ¡Hombre! ¿Por qué pones en duda esto? Permítanme que lo... Sí. Dios Lug es un dios celte. Es ignorancia. Lug. L-U-G-H. L-U-G-H. Voy a buscarlo. Voy a googlear. A ver si tiene huevillo. Venga. Venga, sí, sí. Un minuto y medio, ¿eh? Máxima búsqueda. L-U-G... Que es el dios de la guerra, pero también de la habilidad y la artesanía. Pensó en ayudar a los pobres y tristes mortales otorgando el don de la explicación por medio de los manuales de instrucciones de las tablets, las cámaras de fotos, los drones, la Play y el nuevo Smart TV. Y jamás se imaginó que pudiera ser el humano dividirse en dos facciones tan diametralmente opuestas. Es verdad, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué pajarito, eh! Lug, Lug o Lugus. Es una de las más destacadas divinidades de la mitología celta. Era maestro de todas las artes y habilidades. Sí, sí, sí. Tiene todas las funciones. Has visto que te enriquezco. Soy como el ave creme. Gracias. Espera, que mi mano está sudada por el exceso de calor que hay aquí. Porque estás dibujando ahí. Sí. Dale. Por un lado, y sin intentar condicionar, está la gentuza miserable, que en un arrebato de soberbia consideran que sus innatas habilidades para encender el nuevo aparato son suficientes para desentramar todos los gadgets, las aplicaciones y los recursos que ofrece. Y desdeñan las instrucciones tan duramente trabajadas, explicadas y traducidas al español, el inglés, el francés e incluso el sentinelés de la isla Sentinel del norte en el archipiélago de las islas Adamán en la India. Eso también es verdad. Venga, buscado. Eso también es verdad. Claro. Eso es muy largo. Eso me fío de ti porque es muy largo. ¡Ah! Señor. Qué fe tienes, ¿eh? Y por supuesto, luego está la gente de bien. A ver. Aquellos que respetan el trabajo de los ingenieros, traductores, impresores y transportistas que hicieron posible que tuvieras entre tus manos ese manual de instrucciones que bien le hubiera venido a Ralph Hinckley en la estupenda serie de los 80, el gran héroe americano. Ya tengo la respuesta. Bien. Bueno, o mal. Depende. Danos tú la respuesta. Pues un sí, pero no. ¿Un sí, pero no a qué? Un sí, pero no. ¿Un sí, pero no a qué? ¿Aprecio? No, no es que aprecie. Necesito las instrucciones. Hombre, son básicas. Porque soy malísimo y de hecho me crea un conflicto personal cada vez que o tengo que cambiar de móvil o me regalan un reloj o... Pero eres de los que va y enciende así a la primera, ¿no? No, ya no. Antes sí lo hacía, pero ahora ya he comprobado que es imposible, que soy un inútil para ello. Pero es que además... Pero digo, ¿por qué las instrucciones son tan pequeñas? Porque no las veo. Ah, bueno, las letras, sí, claro. Y luego, ¿por qué muchas vienen tan dobladas? Instrucciones para viejunos. Claro. Que leen con desconfianza o presbicia, según... Es un capítulo. Es mucha presbicia, ¿eh? Entonces... Yo desconfianza, tú presbicia. Yo presbicia. Porque yo todavía soy un tío... Tú eres un chaval. Yo desconfiado. Miro así, con los ojos entreabiertos... Yo miro en la distancia corta, larga y no lo veo, entonces me pongo negro y entonces hay veces que lo abandono durante unas semanas el gadget este que me hayan regalado o el teléfono porque yo no puedo, voy a seguir. Lo enciendes, empiezas a toquetear y de repente dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? Y empiezan las instrucciones, jamás tocar el botón verde, que es el que has dado. Y ya no hay garantía. Claro, por eso hay que leer las instrucciones antes. Pues soy de los segundos, pero déjame el sí pero no. Que escriban esos ingenieros un poquito más grande, ¿eh? Sí. Claro. Esos son los impresores, ya. O los impresores, vale, sí. ¿Cuánto tiempo me queda? Para saber si meto el acelerador. Ay, tres, ocho, nueve minutos. Nueve minutos. ¡Ven! ¿Qué sobra? Bueno, no lo tentemos a la suerte. Vamos allá con las claves. Te queda todavía trabajo ahí, ¿eh? Sí, sí, no, pero bueno, en breve empiezo ya con el color. Vamos con las claves. Vamos con las claves para intentar evitar los amuri de veranos. Bien, nos hacéis a la idea de lo imposible que es encontrar en mi media de minuto y medio de búscula en internet, Google, claves para no caer en los amuri de verano. Porque, claro, yo hago una investigación profunda. Hombre, pero lo dudamos. Jamás. ¿Quién lo duda? No, no, no. Muy al contrario. En referentes absolutamente serios y fiables como son la web de Ola, de Woman Madam o de Men's Health, solamente encuentro trucos y consejos para hacer durar lo que de base ya nació efímero. Como, por ejemplo, el de la web de Telecinco con el artículo de Atrayente a la Parque Ingenioso título, ¿Cómo llevar un amor bomba de verano? De modo que he tirado de recursos propios para desglosar una serie de importantes consejos para evitar el amor de verano, aunque sea tarea compleja, ya que las emociones y sentimientos a menudo son difíciles de controlar. Por eso, espérate, con la tapa gorda... Qué grandes informes, ¿eh? Has hecho una reseña ahí. Sí, ¿verdad? Una bibliografía extensa. Bueno, André, de lo que no he utilizado. Ya, ya, ya. Porque es que no había... No hay... No hay nada. No hay en internet tips para decir, no hagáis esto si queréis evitar... O sea, haced esto si queréis evitar los amores de verano. Pero ahí estás tú, para aportar a la cultura. Empieza el primer consejo de Doc Love. Doc Love. Doc... I'm a dog at... Doc Love. Necesitas música, abro. Si tú quieres ponerla... Ahora, espérate a ver dónde me capan el vídeo, porque en Rusia me lo han capado casi todos. Pero tú, pueblo, a mí me dejo... No, 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 no quiero que te capen. Venga. Número uno, number one. Deja de ser humano y conviértete en vulcaniano o en un T-1000, ya que el término T-800 al final resultó ser un poquito moñas. O al menos intentar parecerte emocionalmente lo más parecido a una tostadora. Vale, puede que la opción uno parezca un poco inhumana. Sí. De modo... Lo es. No quiero decir, no lo entiendo. Lo es. De modo que pasaremos a las siguientes opciones. Ya que, por desgracia, somos humanos y no podemos luchar contra nuestras emociones. Por lo menos, siguiendo estos consejos, podremos minimizar las posibilidades de acabar desarrollando una relación romántica. Dos llevamos. Bien. Dos. Elige la aventura como actividad de tus vacaciones. Y cuando digo aventura lo digo con mayúsculas. ¿Qué es eso de irte a un resort? Eso está lleno de gente. ¡Nol! Lo que tienes que hacer es experimentar con nuevos retos. Ser el primero en cruzar el Atlántico con una barca de pedales en solitario. Subir al alto del monte Sidley en Australia en solitario. Cruzar el desierto de Gran Cuenca entre los estados de Utah, Idaho, Oregon, California y Wyoming. De Gran Cuenca, has dicho. Sí, sí, se llama así. En solitario. Uf. Y recalco... Casi no te enamoras. Hombre, claro. Esa es la clave. Tienes que hacerlo en solitario. Aventura. Muy bien. En mayúscula. En mayúscula. Claro. Y a lo mejor he puesto unos ejemplos un poquito. Te vas a la Antártida. Te vas al desierto de Norsacal. Son cosas que yo he comprobado en mi minuto y medio de búsqueda que son los lugares más despoblados del planeta. Y entonces evitas el enamoramiento. ¡Ahí está! ¡Pájaro! Vale. Que esto quizá requiere una preparación técnica y física que no todo el mundo puede. De modo que si no tienes más remedio que irte a Málaga, Valencia, Mallorca o Tenerife, continúa con el consejito número 3. Número 3. Venga. Evita cualquier evento social de alterne. Sacarán los guataques, las barbenas, todo tipo de barbacoa comunitaria, actividad deportiva de recreo organizado, salida grupal. Y por supuesto, queda anulada la asistencia a cualquier club discotequero que obliga al bailoteo con frote-frote. Vaya verano que nos estás planteando. Bajo. Tío, el que algo quiere algo le cuesta. Claro. Nadie dijo que esto fuera fácil, amiguitillo. No, no lo parece. No lo parece, eh. No lo parece. No, pero se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Venga. Aún así, si no tienes más remedio que asistir a eventos sociales, entonces procura que sea precisamente eso. Social. Jamás, y repito, jamás te quedes a solas con nadie. Si vas a socializar, que sea en grupo. Y a ser posible, que sea en grupos de alboroto y gritores, donde una conversación personal sea del todo inviable. Nada de eventos románticos. Nada. Fuera. No. Y todo muy, con mucho burullo, que no te oigas. Nada sesiones de... No te vale una discoteca porque ahí está el frote-frote. No. Y sesiones de piano y... No, tampoco. Sesiones de piano. No sé, estar ahí sentadito, escuchando un piano, un violín. No, nada. Ahora maliquien. No. No. Punto número 5. Number 5. En la playa o en la piscina. Mantén tu mente ocupada. Lee libros, lee cómics, disfruta de una película desde tu tablet o tu móvil. Haz meditación, céntrate en tu yo interior, lo que sea. Pero que ocupe tu vista en algo que no sean los sugerentes y perfectamente torneados cuerpos en bañador que anulan el raciocinio y te ayudan a llevar y caer en el Romeo-Julietismo. Eso es importante. Claro. Mantente solo. Siempre. Es la clave, tío. Es la clave. Claro. Ahí te estaba buscando el gris. Aquí está el gris. No es este otro gris. Este otro. Y sexto. Al final hubo eventos sociales. Vale. Hubo contacto visual. Vale. Contacto conversacional. Vale. Te pasaste por el forro todos los consejos anteriores y te encuentras cara a cara con el problema. Vaya. Bueno. Tu última esperanza. Establecer límites claros desde el principio rozando la crueldad para evitar malentendidos. Eres débil. Como demuestra que estás donde estás y no has podido evitarlo. De modo que recurre a la fortaleza de tu contraparte, más bien a la mala leche, y deja claro que solamente quieres un rollete. Que no vas a volver a verla, verle o verlo, porque amigo, amiga o amigue, recuerda que igual que has venido te irás. Y todo lo que aquí plantees y plantas, por lo general, no terminará de germinar. Porque, amiguitos, es el tiempo y el respeto lo que forja el amor con mayúsculas. El respeto se demuestra con el tiempo y el tiempo es el que fortalece el amor hasta hacerlo y rompí. O sea, que nada de amor de verano. ¡No! Un rollo pasajero. Hombre, si quieres ser Romeo y Julieta y acabar fatal de la vida... No, no, no. Quiero ser amante mariposa, te lo he dicho. ¿Cuánto tiempo me queda? Un minuto. Un minuto voy a hablar de una persona que merece la pena. Sí. Sí. Y por eso hoy, en Personas que merecen la pena, voy a hablar de Elia Rivera Martín. Podría decir de ella que es una persona creativa, ingeniosa, increíble, empática y que me ha enseñado a hacer el esfuerzo de ver más allá de las personas a somándeme un poquirrinín a los humanos, abandonando momentáneamente mi misantropía patológica. Que tiene una increíble capacidad muy escasa en el resto de nosotros, de los homínidos sin pelo, para alcanzar la felicidad pese a los golpes que nos da la vida. Y esa, amiguitos radio oyentes, es una faceta básica para sentirse pleno y en paz con todos y con todo. Solo diría una cosa muy cortita y sin sentimentaloidismos. Cuando una persona sigue contigo después de 23 años y tú eres dibujante de cómic, os aseguro, amiguitos míos, que eso es amor y los demás son tontunas, bobas y dignas de Romeo y Julieta. Y si aún así preferís los moñas italianos como guía romántica, dejadme entonces que yo me quede con su Ilian como referente de lo que es el principio, la base de la amoricidad. ¡Te has puesto romántico! Hombre, con mi señora esposa, que menos, tío. ¡Qué amantes mariposas! Un beso desde aquí, señora. ¡Qué bonito para tu señora esposa! Y en honor a ello he hecho una dilustración de nosotros de viejunos. ¿De cómo seréis? Sí. ¿Esos amantes mariposas, señor? Sí, somos viejunos montañeros. ¡Ay, qué bonito lo están viendo ustedes ahora mismo en la televisión! ¡La televisión te ha sacado un poquito paio! Que de todo modo me había guardado, por si acaso, datitos curiosos del mundo por si me sobraba tiempo iluso de mí. No, no, pues no te sobra tiempo. Oye, ¿me quedo con él o se lo vas a llevar a tu señora? Pues no lo sé, va a depender de ella. Si lo quiere, yo te lo robo. Te pego una pata en toda la puerta, entro aquí y me lo llevo. No, llévatelo y sí. ¡Ay, qué bonito es! Bueno, hemos llegado al final, enhorabuena, ¿eh? Lo hemos conseguido. ¡Cuarta misión! ¡Se acabó! Cuatro entregas hablando de amor con Dr. Love. Merecía la pena. Muchísimas gracias. La verdad es que hemos aprendido muchísimo. Habrá muchos que nos están escuchando que volverán a caer en la tentación, volverán a enamorarse. ¡Ay, qué necios! Pero que lo hagan de una forma ordenada, apasionada también. Pero con cerebro. Sí. Con cerebro. Sin sufrimiento. Cerebro ante todo. Qué bonito es el amor. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.